¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos enormes, se les quiere de gratis y aquí estamos para el resumen, el análisis, el comentario y la interacción naturalmente con todos ustedes. Del empate a uno, primera semifinal del fútbol colombiano, empate a uno en la cancha de techo entre la equidad y el equipo del Santa Fe. Antes de iniciar, eliminatoria abierta, 50-50, por una simple razón que yo ya he explicado aquí repetidamente, las localías sin público de poco o nada valen, de poco o nada influyen. Con público influyen, con público se puede marcar cierta diferencia en el tema de la localía, pero sin público la verdad es que es mano a mano, mano a mano, mano a mano. De hecho, revisen en la estadística todas las confrontaciones de los cuartos de final más esta de semifinal de esta liga. A ver, hagamos el ejercicio rápido. En equidad deportivo Cali, equidad no ganó en Bogotá y Cali no ganó en Cali, ¿cierto? En Palma Seca, dos, para los visitantes incluso. En América Nacional, en América Nacional, Nacional no ganó en Medellín, América no ganó en Cali, van cuatro, de ocho partidos que se jugaron. Cuatro a favor de los visitantes. En Deportes Tolima, Junior de Barranquilla, a ver, ayúdeme usted ahí, Deportes Tolima Junior, Junior ganó de local, cuatro a uno, y Junior ganó de visitante, cinco a uno, cinco a uno. Y en Pasto Santa Fe, ahí sí ganaron los dos locales, cinco a tres, cinco a tres, ¿se da cuenta? La localía, cuando se juega sin público, yo he venido sosteniendo esa teoría, no es tan influyente, no es tan influyente. Por eso, sí, aunque Santa Fe vaya a jugar de local en la cancha del Estadio El Campín, pues no sé si eso cuente o pese en exceso. Yo creo que pesa, por ejemplo, pesa, pesa y pesa mucho la ausencia del mejor jugador de Santa Fe o de uno de los mejores, junto al fantasista John Velázquez, de Zambuesa. Eso sí va a pesar, eso sí, y mucho. Pero bueno, igual, en la revancha se va a definir absolutamente todo, eliminatoria abierta, y vaya suerte la de equidad, ¿no? Hay que tener suerte en la vida para ganar, naturalmente. Estaba para el 2-0 o el 3-0, y terminó empatando el partido, añáñay, y con vida. Bien, les quiero recomendar a todos ustedes, parceros, antes de ya meternos en la profundidad del análisis, del comentario, de esta primera eliminatoria de semifinales del fútbol colombiano, hablar de las polémicas del VAR, muchas polémicas, muchas polémicas. La gente del Santa Fe está inconforme, está disgustada. Les quiero recomendar a todos ustedes, una cosa, como dirían los brasileños, maravillón, fantásticaón, primeracuota.com, primeracuota.com, un portal que me gusta, y me gusta mucho, y consulto, y consulto mucho. ¿Por qué? Porque me facilita la vida, y me ayuda a ganar, añáñay, que es lo que a mí me gusta, ganar, sí. Ganar platica, entra a www.miprimeracuota.com, y encuentra de forma sencilla y fácil, las cuotas que más pagan. De forma sencilla y fácil, las cuotas que más pagan. ¿Qué espera? Entra, de una, no lo piense dos veces, visita www.primeracuota.com. Maravillón, fantásticaón. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Mucho, mucho, mucho. Por los árbitros, por el juego, por el... no, empecemos por el juego y por el desarrollo. A mí siempre me gusta hablar más de la pelota que de los árbitros, aunque, pues naturalmente los árbitros hacen parte del juego. Es así. Santa Fe arrancó, ¡guau! Leó un furioso Santa Fe. Arrancó con todo, quería llevarse por delante a la equidad. Diez minutos iniciales de un alto nivel de esfuerzo del conjunto cardenal. Altísimo. Y convirtió un gol, se fue en ventaja. Y después del gol, minuto tres, siguió, atacando, enriba, arriba, arrinconando al adversario. ¡Guau! Muy bien Santa Fe. Furioso, rápido y furioso, agresivo, agresivo, enérgico. El conjunto cardenal, eléctrico, un equipo muy eléctrico. Y cuando agarran la pelota, esos tres de delante, Zambuesa, Velázquez, Osorio, el acompañamiento, la salida, el desdoblamiento de Pérez, fundamentalmente de Giraldo, pero Pérez también lo hace. Esa salida de esas fieras por las bandas con Dorito Arboleda y Mosquera. Es un equipo muy bravo, difícil de contener, difícil de contener. Un equipo bravo y arrancó con todo el Santa Fe. Arrancó con todo. 1-0 muy temprano, siguió atacando, después se empareja el partido, la equidad llega un par de veces con la fórmula Hansel Zapata-Matías Mier. Todo esto en el primer tiempo. Génera un par de chances para gol, un centro de Hansel Zapata, una mala definición de Matías Mier. Un tiro libre de Matías Mier. Una buena reacción recursiva del portero castellanos. Y sobre el final del primer tiempo, Santa Fe vuelve a agarrar la pelota, vuelve a mandar en el partido, vuelve a jugar en campo rival y genera un par de aproximaciones. Fundamentalmente un remate de fuera de Zambuesa que bien manda al tiro en esquina el arquero Novoa, gran figura del partido. Y si tiene oxígeno y mucho oxígeno, la equidad es por Novoa, es por culpa de Novoa. Que normalmente le da oxígeno y mucho a la equidad. No solamente en este partido. Listo. Segundo tiempo. El segundo tiempo es básicamente, básicamente hasta el minuto 30 de Santa Fe. Santa Fe en el segundo tiempo tuvo dos balones para haber convertido el segundo gol. Un remate abajo de Velázquez, creo sí, de Velázquez, que para de una forma impresionante con los pies. El arquero Novoa y manda al tiro de esquina. Era gol. Abajo y al rincón. No se podía lanzar para parar con las manos, no. Le tocaba meter los pies y los metió y ¡pum! Recursivo. En una velocidad de reacción tremenda del número uno de la equidad. Paradón. De campeonato. De campeonato. Y mandó al tiro de esquina. Y en un tiro de esquina, en una pelota parada que trabaja muy bien Santa Fe. Santa Fe no es solo electricidad, energía, talento de los de delante, no. Trabajan muy bien las pelotas paradas. Se ve el trabajo en este equipo. Al primer palo, Mosquera metió un tacón de espaldas a la puerta y el balón va al palo. El balón va al palo. Por poco, era un poquito más abajo y ¡pum! gol. Porque no alcanzaba a llegar Novoa. Estaba en sentadillas Novoa. No alcanzaba a llegar. Y el palo salvó a la equidad de ese cuenta. Y Santa Fe, con el control del partido, con la pelota, jugando casi siempre en campamento rival. La equidad largo, sin poder atacar, sin llegadas. Alexis García hizo los cambios, refrescó. Mejor Santa Fe, cerca del segundo, para haber matado quizá la eliminatoria. Porque con un segundo gol ya sí se hace la cosa muy difícil, muy complicada. Hasta que Zambuesa la embarra. Y aparece el VAR. Y ahora sí, entonces, metámonos con la película del VAR, de los árbitros, de las expulsiones, de los fueras de lugar, de los penales, etcétera, etcétera. Que fue lo que tuvimos en el remate del partido. Zambuesa, la expulsión de Zambuesa, la primera. Tres jugadas del VAR determinantes. A ver, vamos a analizarlas y a calificarlas. La primera, la expulsión de Zambuesa. Para mí, correcta. Taches de frente. En la zona de la tibia y el peroné. No hay nada que hacer. Juego peligroso, juego violento, juego malintencionado. Se va Zambuesa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Complicó a Santa Fe. Porque es que no solamente es perder un jugador en este partido. Que terminó marcando diferencia porque la equidad terminó empatando. Yo creo que 11 para 11, Santa Fe no, equidad no empata. Creo yo. Creo yo. Está bien que Santa Fe no convierta un segundo, pero Santa Fe se va con la victoria. En el 11 para 11. Creo yo. Faltaban 20 minutos cuando se hizo echar Zambuesa. Pero la expulsión correcta. Listo. El VAR la revisó. Me parece correcta la expulsión. Segunda jugada. Un penal de Castro, el volante de la equidad, sobre el fantasista Velázquez. Penalty claro. La imagen de atrás que muestra la producción de televisión es clarísima. Clarísima. Abre el brazo, mete brazo, saca brazo. Con el codo le pega a Velázquez. Es dentro del área. Es penalty. Y no lo vio el central. Y es penalty claro. Si él, si él observa la jugada con la cámara frontal, es compleja. Pero la cámara trasera es clarísima. Es clarísima. Es evidente. Era penalty. Y el partido estaba 1-0. Y el partido estaba 1-0. Sí, Santa Fe con 1-0, pero estaba 1-0. Y era penalty. Se lo quitó el central a Santa Fe. Así de claro. Jugada capital. Determinante. Santa Fe con 10. Equidad con 11. Es cierto. Pero el partido estaba 1-0 a favor del Santa Fe. Y era quizá, si lo convertían naturalmente, el 2-0. Y ahí sí, mamita querida. Y sobre el final del partido, un orsay, dirían en la República de la Argentina, de Matías Mier. La verdad es que era un fuera de lugar televisivo, de bar. Y bueno, para eso está el bar. Para que pille esas cosas. ¿Qué hacemos? Hay algunos que dicen, no, pero es que el bar no debería sancionar eso, así tan ajustado, que toca trazar la línea. Pues para eso está el bar. Para eso está el bar. El asistente levanta la bandera. Él yo creo que se cura en salud. Él levanta la bandera. No estaba convencido, creo yo, de haber visto al hombre adelantado de la equidad, a Matías Mier. Porque es muy difícil. El ojo humano no la capta. Imposible. Imposible. Pues sí, es difícil para la cámara y para la televisión. Imagínese para el ojo humano. Ya, la revisaron en el bar. Y sí, en las rayas que trazan y demás, no está en fuera de lugar Matías Mier. Listo, ok, perfecto. Está habilitado. La pierna izquierda de Torrijano habilita a Matías Mier. Listo, ya está. Jugada legal. Desde el punto de vista televisivo y desde el punto de vista del bar. Para eso está el bar. Y para eso pedimos al bar. Para que intervengan ese tipo de acciones. Listo. Gol legal, gol legítimo. 1-1. Cuando la equidad se pudo haber ido en un 2-0 por un penal que no le dieron al Santa Fe. Por su arquero. Por el palo. Terminó sacando un partido adelante. Terminó empatando la eliminatoria. Va al campín a jugarse la clasificación. Y con un rival que no va a poder contar con su mejor elemento. Por eso decimos que ha suerte loca la que tiene Alexis García y la gente de la equidad. Aparte de las virtudes como equipo. Un equipo que corre, un equipo que transpira, un equipo que mete, un equipo que lucha. En medio de sus dificultades y limitaciones nominales. Pero también tiene suerte, tiene fortuna. Y Santa Fe a mirar cómo soluciona el tema de Zambuesa. Porque, sí, Santa Fe tiene un buen equipo. Pero no tiene mucho recambio. Y recambio de Zambuesa, bueno, peor todavía. Opinen ustedes, se les quiere de gratis. Un abrazo y sí. Chao, chao, parche. Está bueno esto. Está bueno esto de las semifinales del fútbol profesional colombiano. Chao, parche. ¡Ay!